This could be the day I die for you I don't see it I don't see it PugnewState Anoche Puso el video En el cual mostraban Bueno, las notas del parche Y alguna que otra cosa más Y dije, bueno Lo reacciono mañana Por la mañana O sea, sería ahora Y de paso Bueno, vemos qué onda Y sorpresivamente Salió todo Salió todo ahora Salió el pase Salió todo Así que al pedo voy a reaccionar a eso Porque ya está todo El contenido en el juego Así que Simplemente vamos a ver El pase de batalla Quiero verlo Y después Al final de esto Les dejo lo que es Las misiones de la temporada Así que bueno Nivel 1 Acá tenemos El nuevo personaje Que se llama Alex May Que bueno Es una chica Que ahora después Vemos el personaje Y sus skins Luego tenemos en nivel 1 Una Uzi Ojo Tremenda Uzi Esta que vemos acá Me gusta bastante Vean los detalles Se ve muy muy bonita realmente Así que bueno En nivel 1 Empezamos muy pero muy bien Me gusta que Las skins De New State Son míticas Estas acá Poco móvil Ni en pedo Te da una skin mítica En un pase de batalla Seguimos avanzando Y esta es la que obtuve Y me llamó muchísimo La atención Que den una skin gratuita En el pase Y bueno Acá está Una P100 Una P1911 Que está bastante bonita Me gusta su skin Bastante bien realmente Luego tenemos Un paracaída Que bueno Bastante mierda realmente Es un poco feo Seguimos avanzando Y tenemos La parte de abajo Del traje De nivel De nivel 50 Que bueno Acá ya lo estamos viendo Un poquito Pero no voy a hablar Mucho del traje Hasta que lleguemos al final Seguimos avanzando En nivel 15 Tenemos unas botas Las cuales Están bastante bien Ahí toda manchada De sangre Son las botas Del personaje Y tenemos Un marco De avatar De la diosa De la luna Que sería El traje De nivel 50 Seguimos avanzando Y tenemos Unos guantecitos Que son del personaje Del personaje O sea Del nuevo personaje Que salió En el pase Y tenemos Este emote Que dice Vení guacho Vení que te rompo todo Seguimos avanzando Y tenemos Un marco De avatar También del nuevo Personaje del juego Y tenemos Otro acá De Lo que vendría A ser El personaje Del pase de batalla Seguimos avanzando Y tenemos La parte de los brazos Del traje Del ¿Cómo se llama esto? Del traje nivel 50 Seguimos avanzando La máscara esta Me pareció Brutal gente Es muy Pero muy buena Esta máscara Toda manchada Con sangre Está tremenda Realmente Me gusta muchísimo Y tenemos Una pistolita acá En el pase de batalla ¿Por qué dos pistolas? ¿No? Esa no me gustó mucho ¿No? Dos pistolas En un pase Es como que No sé Si hubiera preferido Un arma O algo así Seguimos avanzando Nivel 40 Tenemos esta Corona Estos cuernos Que son los que te puso Tu ex Pero están bastante bien Ahí lo vemos Y creo que no hay más nada Luego tenemos El traje este Que es del Personaje del juego Ahí lo vemos El traje está Más o menos Es como ¿Qué carajo es? No sé si es una especie De traje de mesero O un traje De alguien que Pinta De un pintor O algo así No distingo bien A qué refiere el traje Pero está bastante bien Y por último Tendríamos el traje De nivel 50 Del pase Esperen que No lo puedo poner completo Ah No lo puedo poner completo Esperen que lo equipo Así lo vemos bien El traje está Bastante bien Realmente Me gusta No me parece un mal traje Lo que no me gustó Es el hecho De que sea otra vez Es un traje femenino En un pase de batalla Hubiera preferido Mil veces Que metan Un traje Unisex Pero bueno Está bastante bien Ya hubo un pase Con un traje unisex Por eso me sorprende Que no lo metan de nuevo Pero bueno Está más o menos bien El pase Lo que sí lo veo Muy escaso De skins Lo veo muy Sin Sin mucho contenido Y acá tenemos El nuevo personaje Gente Que es este El traje completo Ahí lo vemos Junto con la pistola Por si tenía la pistola En la mano Justamente yo me estaba Preguntando hoy ¿Por qué tenía una pistola En la mano En esta parte? Y era porque la pistola Es como también Parte del personaje Y ahí vemos la máscara Que se puede ver Bien de cerca Tremendos detalles Gente Realmente Se ve muy Muy bien Así que bueno Este sería el pase Gente El pase de batalla Realmente lo veo Más o menos Le doy un 7 6 Más o menos Porque siento que le falta Alguna skin No me gustó el hecho De dos skins de pistola El traje nivel 50 Tampoco está tan bien Así que entre un 5 Y un 6 Mejor dicho Le doy a este pase de batalla En cuanto al personaje Me parece muy bien Los personajes Todos me gustan realmente Porque cada uno Tiene sus diferentes Características Así que nada Dejen en los comentarios Si ustedes obviamente Copian de esto Y ahora los dejo Con las misiones Del pase de batalla Gente Así que bueno Players Las misiones De este pase de batalla Para cualquier personaje Consiste en encontrar 3 comidas En caja Luego Hay que buscar Lo que es 5 libros De cocina Y por último Tenemos que buscar Lo que es El libro De texto De Paul En el área De ayuntamiento De Troy Así que bueno Gente Todas estas misiones Aunque no lo crean Las podemos hacer En una misma partida Y muy Pero muy Fácil Y muy rápido Así que gente Que les parece Si vamos a ir Comenzando con la Primer misión Que vamos a ir A City Hall Y en esta sola zona Podemos hacer Prácticamente Todas las misiones Así que bueno chicos Si caemos en la parte De City Hall En la parte De las casas Vamos a poder hacer Algunas de las misiones Como son las de encontrar Las cajas de comida Acá tenemos Las cajas de comida Gente Y las podemos encontrar Muy pero muy fácil En los alrededores De lo que son Las casas Del ayuntamiento Así que bueno Acá encontramos Uno de los platos De los platos Perdón De las cajas de comida Luego si seguimos avanzando También por los Alredores ahí De las casas Del ayuntamiento Vamos a encontrar También los libros De cocina Que están En las habitaciones Así que bueno Busquen bien Porque pueden encontrar Más de uno Como en este caso Que encuentro Dos de una Ahí tenemos gente Los dos libros De cocina De estos hay que Buscar cinco Pero tranquilamente Los pueden encontrar En esta zona de acá Si no después Les voy a dar Una zona más Porque a mi me faltó Uno Encontrar en estos lugares Así que bueno Pueden ir cambiando Así que se pueden ir Fijando en las otras zonas Ahí les muestro bien La zona en la que estoy Como ven En City Hall Estoy ahí En las casas De los costados Si vamos al otro lado De las casas De cercanas al ayuntamiento También vamos a encontrar Las Como son las cajas De comida Y también más Libros de cocina Así que bueno Acá les estoy mostrando Otra de las ubicaciones En City Hall Y supongo que también Para las cajas de comida Puede ser acá En mesa Acá en mesa Encontré Varios libros De cocina También justamente Los que me faltaban Los que tuve que venir A buscar esta zona De acá Así que bueno Busquen bien En las casas De mesa Y van a poder encontrar Los libros de cocina Muy pero muy fácil Y para la última gente Del libro de texto De Paul Van a tener que venir Justamente al ayuntamiento Y a esta parte Que estoy acá Van a tener que subir A este lugar Y subir a lo que es El tejado Y acá van a encontrar El libro Gente en el lugar Menos pensado Lo van a encontrar Y bueno Justamente está acá arriba Así que bueno Venimos a esta parte Y en esta partecita De acá Vamos a encontrar El libro de texto De Paul Súper rara Esta ubicación Me recuerda a una misión En la que había que buscar Un trofeo O algo así Que estaban en los techos Súper complicado De llegar Así que bueno Esta también se ve Que es muy complicada Yo por suerte La pude encontrar fácil Pero sé que a alguno Se le va a complicar Así que bueno Presten mucha atención Acá en City Hall En esa partecita Donde estoy Van a poder encontrar El libro de texto De Paul Así que bueno Players Una vez hechas Todas las misiones Vamos a ir directamente A lo que es El pase de batalla Vamos a ir A la parte De misiones Del personaje Y vamos a recoger Todo gente Como ven Están todas las misiones Completitas Ahí ya tenemos La 1 La 2 Y la 3 Todas completas Gente De la manera En la cual les enseñé Y aunque no lo crean Básicamente en una partida Pude hacer todas las misiones Simplemente cayendo En City Hall Pero bueno Habrá que ver Si a ustedes Tienen la misma suerte De caer De caer y que no caiga Mucha gente Y que no les quite Digamos Los objetos De las misiones Así que nada Gente Si les gustó El video Y les sirvió Obviamente No olviden dejar su like Suscribirse Comentar Que les pareció Este nuevo pase de batalla De Pug New State Y nada Yo me despido Nos vemos pronto En un nuevo video Bye bye Chau